Miro para arriba, ¿no? Claro, está ahí. Hola, muy buenas señores. Estamos en un nuevo video de Tayo Univare Sport. Estamos aquí con Titi probando el CA124-1800 en preparación. Que bueno, ¿qué tal va? Ha mejorado todavía, hay que ver el tema de la compresión. Ha mejorado, ha mejorado bastante. Y bueno, aquí estamos probando, también probando la caja de cambio. Sí, por acá arriba. Me parece que ahora que va estirando hasta me jodido, ¿no? Pero bueno, no sabemos si flotan las barburas en alto. No hay que pasarlo de seis mil vueltas. Sí, ahora no puedo adelantar aquí. ¿Hace cuánto que no lo disfrutabas así? No, muchos días. No veis la recuperación que tiene el cuarto. Por acá, por acá, por acá. Vamos a estar apartado de este vuelto. ¿Llevamos por aquí? Sí, por acá. Ya, por acá.